Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos, grabando, compartiéndole la receta del panqué de plátano y dinero. Bien, nuestro panqué lleva aquí, ya tengo yo una mezcla hecha, una mezcla hecha de harina, royal, bicarbonato de sodio, sal y canela, ¿sí? Todas estas son los productos secos en polvo, todo esto lo mezclamos para luego integrarlos a como vayamos haciendo nuestro panqué. Y aquí yo previamente ya empecé a batir mi mantequilla con el azúcar, para no tardar tanto tiempo y hagamos el panqué un poquito más rápido, ¿sí? Aquí yo puse el azúcar o la mantequilla a la mantequilla y la estoy batiendo. Vamos a esperar que se ponga más porosa para que vayamos haciendo los demás pequeños. Aquí como ven, ya tengo mi plátano y mi hileo manchacado. Tiene que estar bien maduro, ¿eh? Bien maduro, bien maduro. Aquí ya tengo mis huevos que son los que les voy a echar de cuenta. Estas son las, las, este, es nuez, almendras y cacahuate que tengo picadito. Y le pueden poner pasas, lo que quieran. La sal, el bicarbonato de sodio, el royal royal. Y pueden usar esta crema, esta crema al pura, ya sea de la cosada o la cosada. Tienen el 200, el 220, el 250 gramos. En la receta dice una, yo estoy haciendo doble receta, ¿sí? O si ustedes tienen, les gusta el yogur, pueden comprar el yogur. O yo, el yogur griego, que trae 145 mililitros. Entonces, es, por la receta sería un yogur y medio, ¿sí? Yo aquí voy a echar tres. Y aquí tengo mis moldes. Y aquí tengo, esto les voy a mostrar. Esto que les tengo, les voy a mostrar. Es una crema que preparo para, para, para embetunar el, mi reciclietes. Y le voy a poner mi mezcla. Ahorita me va a ayudar Pau, y les voy a enseñar, y les voy a decir cómo hacerla. Y también, ah, también lleva un chorrito de vainilla, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar cómo embetunamos, para que ya no hagamos eso de que le pongas matequín y harina. Esto es una mezcla especial para que no se te peguen tus panes. Esta, esta, esta es la mezcla. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Una crema. ¿Esto lo hace? ¿Sí? O, o vamos a decir, cien gramos de manteca inca. Le pones cien gramos de, de harina, y le pones cien gramos de aceite. O, lo haces por medida, le pones una taza de manteca inca, una taza de aceite, y una taza de harina. Y todo lo pones en tu licuadora, así, hasta que se te hace como una crema espesa. Y ya te queda especialmente, si observas, ya te queda tu, con el cien gramos de aceite. Panes, pasteles, lo que vayas a hacer. Si eso lo puedes dejar a la gente, no le pasa nada. Yo la tengo aquí afuera en la casa. Y ya, estoy preparada. Se lee en los comentarios. A ver, yo lo leo. Se mandan. Gracias maestra. Saludos, Michelle Rivera. Saludos a los que están conectados. Bueno, ya se fijaron, este es un kit que les estoy dando para hacer su mezcla. Vamos a ponerlo acá. Tapamos nuestra mezcla. La dejan a las dientes, no le pasa nada, absolutamente. Sigue viendo ahí, le voy a lavar la mano. A todos los que están detenidos. Es yo. Y aparte, rinde el resto. La sal, el bicarbonato y el roya. La cantidad de canela que ustedes quieran poner. Aquí ya tenemos nuestro plátano machacado. ¿Cuántos plátanos ponen? Dos y tres. Tres plátanos. Normalmente le puedes poner dos plátanos y dos y neos. Aquí le estoy poniendo yo como tres plátanos, cuatro plátanos y tres neos. ¿Cierto? Esto le da más sabor al panqueo. Aquí voy a destapar todo el yogur. Pueden poner el yogur que gusten. Nada más. Entonces, el yogur que es muy sabroso para las, para las, para los panes. Ahora vamos a ponérselo aquí, poquito a poquito. De la leche. Los tenemos a, a vaciarlos. Le pueden poner crema o yogur. Yo les estoy poniendo yogur. La crema se la puse para muerto. Esa cremita de botecito sabe rica. También venden los botes mucho más grandes. ¿Sí? Ahora vamos a agarrar y vamos a, a empezar a mover, que se mezcle nuestro yogur. Chau. y aquí tenemos nuestras cuatro nuestros cuatro huevos vamos a dejar que se quede un poquito más ya sigue y ya está cremosito ya está cremosa la mantequilla con el dulce y que vamos a proceder vamos a agregarle una cucharadita de vaina una cucharada de vaina y vamos a agregar los huevos para que se integren ya que se está integrando el huevo uno por uno terminamos de integrar ahorita ya que tenemos el huevo vamos a integrar poco a poco nuestro nuestro plátano y nuestro guineo ahí va el plátano y el guineo a integrarse acuérdense que la receta dice dos y dos pueden ponerle más si quieren yo porque tenía más mis plátanos y los guineos maduritos y los guineos se ve como si tuviera la mantequilla cortada pero no no es es el es el como se llama es el plátano que se está no le voy a subir mucho porque se me va a botar ahora vamos a agregarle poquito a poquito la harina ya ven como rinde rinde un montón me hubiera hecho la más grande pero ya ahí vamos ahí vamos poquito a poquito porque puse primero el plátano porque así está más más este más aguadita y así la harina se va integrando más rápido ya ven vieron vamos integrando poco poquito vamos a dar un uno porque y ya después vamos a hacer otro nada más para mostrarles el como quedó el panque porque tarda aproximadamente 45 50 minutos en cocer y yo quería hacer uno antes pero como iba a hacer doble cantidad yo dije no mejor lo hago y ya después lo comparto así como hice con las carnes frías vamos a grabar otro video comiéndolo si vamos a grabar otro video comiéndonos el el panque queda delicioso ¿eh? ¿saben qué? que queda vaporoso poroquito no queda compacto porque yo he comido otros panques y están muy así como muy muy comprimidos este no está comprimido este está bien bien compacto bien bien poroso aquí estoy haciendo el doble de la receta ¿eh? porque ustedes pueden hacer la mitad o de esa receta o o la receta así como está ahorita voy a hacer voy a darle una movida aquí con el miserable para que se batague porque ya ve que luego se pega de los lados entonces pega bien para que esté bien despegadito todo ¿dónde está mi otra patrita? aquí raspamos 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 volvemos a proceder a que se mueva ya casi está ya nada más lo que le voy a dar más es para que se muestre y al final le vamos a agregar le vamos a agregar nuestras nueces si ustedes no le quieren poner como se llama nuez almendra lo que sea es a su gusto o si nada más le quieren poner pasitas como ustedes gusten y ya este arroche se coció ahora que hacemos escurrimos espátula ahí se ven los pedacitos de plátano a ver a ver ahí te pongo el najo la tomada me quedo a ver está riquísimo y aquí me van a salir como cuatro panquechos creo sabe a plátano si sabe a plátano también con esta receta se puede hacer cupcakes cupcakes si lo puedes hacer en cupcakes pones tu molde pampo yo voy a hacer un cupcake y voy a hacer unos pancakes para aquí y ya los podemos le podemos hacer este como se llama no todo una lo bañamos con una crema que hagamos de queso filadelfia crema queso filadelfia y este y un poquito de maniquilla y ya los ahí le ponemos tantita azúcar glas y ya bañamos con eso el pancake y los si ven y se ven las especias vean así queda así te debe de quedar porque no le vas a agregar más líquido que lo que es la crema o el yogur y este y y las y las este y el 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 plátano porque el plátano en sí ya está húmedo ya suelta ya suelta humede ¿cómo se llama? humedad no suelta jugo rellenamos tres cuartos nuestro nuestro ¿qué? tres cuartos porque alza sí porque alza así 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 más sobre yo creo que a este hasta lo pusimos sí sí ahorita lo voy a componer sí porque el ego sube y se bota no pero está bien a mí me gusta que se salva así como ven vamos a hacer estos un poquito no no a este le voy a quitar un poquitito nada más porque si no sí se va a botar ahí están ya los los acomodan miren cómo queda los acomodan y los vamos a meter en el horno yo tengo un horno eléctrico sí ahí lo ponemos a 180 grados durante 45 o cuando ya ya salga tu lo pones en un horno convención a ver sígueme vamos a ponerlo acá en el horno convención este es un horno que a mí me encanta es súper práctico ya le pongo una hora a 180 grados en convención en el horno y así lo vamos a dejar así lo vamos a dejar vamos a esperar que pase el tiempo y ya ya vamos a a este a voy a hacer ahorita unos cook cakes que también voy a voy a hornear y ya cuando esté todo listo ya se los ya se los muestro antes del video lo vamos a cortar y vamos a grabar otro video pero ya para subirlo bien a youtube ya lo vamos a pegar mientras este gracias por acompañarme y en una hora nos vemos este ya el el paquete y ya volvemos a entrar a la grabación ok ¿les parece? ok nos vemos en una hora hasta luego bye hola buenas tardes aquí estamos de regreso con nuestros panqué de plátanos miren que ricos están salieron tres panqués y salieron los cook cakes salieron diez cook cakes aquí nada más hay dos cuatro siete pero salieron diez le vamos a que se hace con con crema de leche con queso filadelfia y azúcar glas ahorita Pau me va a ayudar a batirlos para que lo pongamos vean espero que miren les voy a mostrar cómo se saca el panqué miren ya vieron que con el betún que se le pone el panqué queda limpio aquí lo vamos a poner se sacan los panqués y no se te pega nada el que quiera un panqué se lo podemos vender ciento cincuenta pesos cada uno ahorita vamos a dejar este de aquí y los y vamos a hacer la mezcla acá para ponerle un betún rapidito eso es a tu gusto si quieres no le pongan nada porque como ahorita que lo partamos van a ver cómo queda por dentro y queda delicioso también saben que le pueden poner lechera encima y queda rico aquí vamos 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 aquí vamos a poner el queso se nos queda un poco acá que es filadelfia vamos a botarla a la basura vamos a poner la mantequilla al ambiente mantequilla a temperatura ambiente que hacemos que la sacamos así y vamos a poner la crema yo tengo aquí un poco un poco de crema que no quede nada aquí todo esto es basurita 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 la basurita se va para allá nos limpiamos nuestras manos y empezamos a batir vamos a hacer una crema a que se encreme déjame recoger la espátula porque esta espátula me va a servir la voy a dejar aquí vamos a hacer que se encreme eso es un betún de crema con queso filadelfia y ya levanta la crema bien ya ahorita ya esta un poco fresco los porque vamos a ver ya vieron que padre esta el pan vamos a dejar que levante tantito y mientras para que veamos como quedan nuestros nuestros cakes ya limpios de los de los panecitos le voy a quitar las bueno nada nada más a dos para que vean como quedaron bien ricos para los voy a partir de uno para que vean como queda por dentro miren esta es la textura véanlo acolchonadito no queda duro ni nada sino queda completamente suave miren como y ahí están todas las semillitas todo lo que le ponemos está riquísimo está muy rico este tiene nuez almendra y cacahuate ya vieron como está aumentando la la crema con la mantequilla y la y el queso ahorita le vamos a bajar ahí están las en la receta le puse las medidas el azúcar glas póngasela de acuerdo a su gusto porque a mí no me gusta muy dulce muy dulce muy dulce muy dulce no hay que ir probando a ver cómo cómo queda lo dulce aquí se ve poquito porque realmente estoy haciendo un poquito pueden hacer un paquete de queso siladencia le ponen una más crema no sé sí ya con el azúcar voy a probar voy a probar el azúcar le vamos a poner un poquitito más de azúcar ahí como ven va agarrando volumen esta crema se debe de batir y ponerla al refrigerador para que quede compacta en este caso nada más vamos a hacer un poquito aquí yo la voy a dejar en el refrigerador pero ahorita le voy a mostrar para que vean ustedes cómo adornar su pan ya ya refrigerada ya queda más churita ajá es que conforme la vas batiendo se va espesando ahorita voy a agarrar nada más un poquito para ponerle a los suquéis y la voy a refrigerar para luego bañarlo conforme lo uno comiendo lo puede uno ir bañando claro cuando lo haces lo guardas en tu refrigerador mire como se hizo la crema ya ya subió a este yo le llamo crema de queso crema de queso entonces voy a hacer voy a agarrar un poquito no voy a agarrar mucha voy a utilizar mucha porque no quiero que me porque si utilizo mucha se me va se va este como se llama se va a aguar nada más para que vean como queda la apariencia de 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 un ok porque esta lo que tengo que hacer es meterla al refrigerador para que quede más compacta durita si queda rica que hacemos aquí esta nuestro coquet le podemos poner los las orejitas que rico y aquí tenemos nuestro panque vamos a agarrar un pedazo de panque le vamos a poner flores flores aquí 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 porque este va a ser el pedazo que vamos a partir ahorita para que ustedes lo vean si exactamente este voy a usar un plato el panque lo vean y aquí rica la crema aquí partimos el pan quiero que vean como queda no, a ese no lo puedo apachurrar aquí así vean como queda la cremita con esa cremita queda rica y este es el otro la otra parte para que vean como como queda despropósito ya lo vieron es un pan completamente delicioso vamos a poner en la foto para la foto miren que les parece buenísimo que les parece el 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 pastel el panqué de plátano ok de plátano esto para una fiesta sale súper excelente y es difícil me encanta me encanta la textura porque mirenlo miren las la nuez todo lo que lleva le da un sabor delicioso bueno bueno pues hayan acompañado y este y ahí vamos a estar grabando tengo varias rositas que quiero compartir con ustedes que no las he podido subir y no las he podido hacer pero son rositas muy antiguas que yo las he hecho y que me enseñaron y ya vamos a empezar a compartir muchas gracias le mando un besote y muchas bendiciones hasta luego bye bye